A veces el fregadero no se usa para lavar los platos. A veces las cremas no se usan para la belleza. A veces la lejía no se usa para lavar ropa. A veces las camas no significan descanso. A veces un cepillo no se usa en el pelo. A veces. Así es un día en la vida de alguien con una dermatitis atípica descontrolada, moderada o severa. Para muchas personas con dermatitis atópica, así es su normalidad. Entiende que es dolorosa, es crónica, es inflamatoria, pero no es contagiosa. Entiende que afecta a toda su vida. Es algo más que un problema de la piel. Para quienes viven con dermatitis atópica, esta no tiene que ser la normalidad. Y tienen a su disposición recursos y apoyos. Conoce más información en understand.com y en medicinaysaludpublica.com Si usted tiene picazón, tal vez escamazón y también resequedad en la piel, quizás usted padezca de dermatitis atópica desde moderada hasta severa. Hoy le vamos a hablar sobre sus tratamientos y una posible solución. Saludos y gracias por acompañarnos en otra edición de este subprograma a través de Facebook de la Revista de Medicina y Salud Pública. Usted también puede seguirnos y compartir lo que estamos conversando. Recuerde que estamos en todas las plataformas bajo arroba revista MSP. Hoy vamos a hablar, como ya señalamos, de la dermatitis atópica. Y tenemos con nosotros, para iniciar la conversación, al dermatólogo José González Chávez. ¿Cómo se encuentra, doctor? Gracias de estar con usted y poder compartir acerca de esta enfermedad que es de tanta actualidad. ¿Cómo? ¿Cuántas personas padecen o sufren estas condiciones? Te sorprenderás de que esta enfermedad afecta a un 3-4% de la población en diferentes aspectos de su vida diaria, porque estos pacientes pueden padecer de condiciones no solamente de la piel, condiciones respiratorias, condiciones oftálmicas. ¿Relacionadas con la condición? Exactamente. Parte del espectro de la enfermedad. Nosotros nos especializamos en manejar el aspecto cutáneo, que de por sí es una condición que afecta la calidad de vida de estos pacientes tremendamente. Y como usted señala, hay otras comorbilidades. Entonces, ¿el tratamiento tiene que ser integral entre varios profesionales? Exactamente. Aquí intervienen los dermatólogos, los pediatras, los alergistas, los inmunólogos, los neumólogos. Es una enfermedad multidisciplinaria de manejo, inclusive los psicólogos, porque estos pacientes sufren de depresión y pobre calidad de vida a través de su vida. Claro que sí, porque afecta al órgano principal, el más grande que tenemos, que es toda la piel, que nos cubre de arriba a abajo, y además es lo que las personas den, lo que les mostramos al mundo. No solamente eso, es que la enfermedad puede afectar a un paciente en el 90 o 95% de toda su superficie corporal, y verdaderamente los pacientes tienen una intolerancia tremenda al calor, a los cambios en temperatura, y tienen que vivir en cuartos cerrados. Yo conozco varios pacientes que llevan años viviendo dentro de su casa sin poder salir. Wow, así que vamos a comenzar por definir y hablar de algunos de sus síntomas y también de sus posibles tratamientos. No es cualquier dermatitis a dermatitis atópica. ¿Cómo se diferencia de otro tipo de dermatitis? En realidad, dermatitis implica cualquier proceso inflamatorio que afecte la piel, pero la dermatitis atópica es una enfermedad hereditaria de alta penetrancia en términos de la posibilidad de que uno le herede. Es una enfermedad autoinmune y se origina todo en particular porque estos pacientes tienen unos trastornos de su inmunidad que llamamos celular, que los predisponen a reaccionar a antígenos del ambiente, ya venían, sea en el aire o en lo que comemos, que desencadena unos procesos que llamamos inflamación en la piel y eso es lo que causa que lo que vemos clínicamente, estos pacientes manifestarse con lo que toda la vida le hemos llamado eczema atópica, que es dermatitis atópica. Ya podemos imaginarnos que si cualquier cosa puede, digamos, exacerbar la condición debe ser terrible. ¿Cómo manejar, condicionar lo que uno ingiere, el ambiente, incluso lo que uno lleva puesto? Y fíjate, es bueno que traigas ese punto a colisión porque nosotros vivimos en un área que estamos expuestos a alérgenos. Ahora mismo, si miras al ambiente, te das cuenta que estamos expuestos a una cantidad exorbitante de polvo del Sahara y muchos de estos pacientes se mudan a veces a otros estados en Estados Unidos y su cambio es radical. Y es que Puerto Rico está en un área, en esta región que nos expone a muchos alérgenos ambientales y estos pacientes sufren muchísimo. Y quizás la incidencia en nuestro país es muy alta debido a estos otros factores también. Pues hay veras grados de la condición, desde la moderada hasta la más severa. Desde leve hasta la severa. ¿Cómo comienza a manifestarse la condición? Puede manifestarse de muchas formas. Usualmente puede comenzar tan temprano como en el segundo mes de vida. Pero yo he tenido pacientes que a la enfermedad le empieza a los 80 años. O sea que el pico principal es durante la infancia. Muchos de estos pacientes que tienen enfermedad leve, moderada, se les desaparece luego que llegan a la adolescencia. ¿Y vuelve a reaparecer? Pudiera pasar. Y no solamente eso, sino que puede persistir más allá de la adolescencia. Y entonces estos pacientes son casualmente los que tienen peor prognóstico. Porque una vez que ya tú presentas la enfermedad después de la adolescencia o la continúas padeciendo después de este periodo, tu probabilidad de que padezcas una enfermedad severa es alta. ¿Se sabe por qué desaparece? No. En realidad, aparentemente, el cuerpo se acostumbra, el sistema se autorregula. Y muchos de estos pacientes se recuperan en forma espontánea cuando llegan a este periodo. Pero las manifestaciones clínicas pueden variar muchísimo. Hay diferentes manifestaciones de la dermatitis atópica y no todos los pacientes se ven igual. Claro. He visto desde el zampullido leve hasta unas eczemas, pero bastante profundas y la piel bien irritada. Bueno, los pacientes tienen o sufren de cambios en su piel, en lo que le llaman el estratum córneo. Y estos cambios que son también relacionados a su problema de autoinmunidad, producen que estos pacientes les dé picor. Picor es un síntoma muy importante en la dermatitis atópica. Les dé eczema casi siempre en áreas flexurales, como el brazo, el detrás de la rodilla. Les puede dar dermatitis en otras áreas del cuerpo. En fin, sus manifestaciones pueden ser en muchísimas maneras. Pero uno de los síntomas que caracteriza al paciente atópico y que más le afecta en su diario vivir es el picor. El picor. Y puede estar, digamos, localizada la manifestación, pero también puede estar bastante generalizada en el cuerpo. Puedes ir a los dos extremos. Aquel que tiene áreas consolidadas en ciertas regiones anatómicas, hasta aquellos, como te mencioné al principio, que presentan un cuadro generalizado de por vida, prácticamente, que les impide llevar a cabo una vida útil. Y, como te mencioné, casos donde los pacientes sencillamente no pueden salir de su casa. Una por los factores físicos y otra por los psicológicos, ¿verdad? Exactamente. Además, estos pacientes en las escuelas hacen bullying, la gente los señala, los ve anormales, presentan cambios que son evidentes a la vista. Las personas que no conocen la enfermedad tienen la tendencia a rechazar a estos pacientes. Y una de las cosas también que es bueno mencionar acerca de esta enfermedad es el costo de cómo cuidar a estos pacientes. Tanto para el paciente como para su familia y para el gobierno, es un problema de salud pública grande. Bueno, mencionamos al principio que hay casos en que pudiese desaparecer, pero no es la mayoría de los casos. Un gran número de los pacientes espontáneamente mejoran, pero hay un número significativo, y no te puedo dar un por ciento exacto, pero puede estar como en un 20%, digamos, que pueden desarrollar una persistencia o desarrollar la condición de nuevo, luego en la adultez. Y no se sabe por qué factores pudiese hacer. No se sabe. A veces factores como estrés la tienden a desencadenar, los factores ambientales, son... Lo que uno ingiere. Esos son los que le llaman los factores que desencadenan la enfermedad, que uno hereda, que uno genéticamente viene ya predispuesto a ella. Mencionaba la alimentación. ¿Pudiese afectar algún tipo de alérgeno dentro de lo que uno come? Pudiera ser, pero eso es más evidente en la niñez. Luego de los primeros dos años, yo diría que no debe salir con él. Vamos a ir a una pausa, doctor, y vamos a regresar en breve, porque estamos en medio de la muerte de una actividad, y vamos a la pausa y regresamos en breve para continuar nuestra conversación. Aquí de regreso con el doctor. El doctor y dermatólogo José González Chávez hablando sobre dermatitis atópica y cómo se manifiesta, ¿verdad?, las complicaciones que trae para el paciente. Pero también queríamos hablar, doctor, sobre grupos de apoyo. Usted mencionó, ¿verdad?, el cuadro tan complejo a veces alrededor de esta condición que incluye, ¿verdad?, problemas psicológicos por el bullying, etc. Fíjate, es bueno que traigas ese punto, porque yo creo que este es un momento histórico donde es bien importante que los pacientes se organicen. Y créeme que estoy haciendo una gran diligencia tratando de utilizar otro grupo de apoyo que absorban a los pacientes atópicos, porque estamos en un momento histórico en los tratamientos para esta enfermedad. Han surgido en estos últimos dos o tres años medicamentos que cambian la vida de estos pacientes y vendrán otros en el futuro no muy lejano. Y todavía muchos pacientes tienen desconocimiento acerca de estas nuevas alternativas terapéuticas. Y los grupos de apoyo tienen una gran función dentro de la comunidad y es que ejercen presión entre los medios de salud pública, ejercen presión en la comunidad, cambian la percepción de los pacientes ante la comunidad también. Yo creo que es un momento importante, dado esta circunstancia que ahora la vida de estos pacientes posiblemente empieza a cambiar como nunca antes, que se organice en un grupo de apoyo. Y yo los exhorto a que aquellos que quieran participar se comuniquen conmigo o a través de la sociedad de psoriasis, que estamos utilizándolo como punto de apoyo, para que hagan un frente en común, para que los pacientes aprendan a ver a estos pacientes como pacientes enfermos. Y lo importante también es que la dermatitis atópica no es contagiosa, sino solamente eso, que no distingue ni raza, ni sexo, ni posición social, afecta a todos por igual. Es un problema del país, es un problema de la comunidad, y por lo tanto tenemos que atenderlo como tal. Claro, y es importante que también el paciente se apodere de su condición, del conocimiento, que también esté al tanto de las investigaciones, porque a veces también puede asistir a su propio dermatólogo con traer la conversación, verás, sobre lo que se descubre. Claro que sí, y además porque a veces estos pacientes desconocen lo que es la enfermedad, la familia, es importante que se envuelva en el proceso, porque esto es una enfermedad que afecta al núcleo familiar, a la escuela, los pacientes asisten a una escuela donde estos pacientes son visibles, sufren bullying, y en realidad es mucho lo que podemos aportar si todos conociéramos un poquito acerca de esta condición. ¿Pero si es posible tener una vida productiva, completamente normal, con tratamiento adecuado? Yo te diría que actualmente las perspectivas de que eso ocurra son altas con los medicamentos nuevos, pero antes no era así, hay pacientes, como te estaba diciendo, que estaban totalmente incapacitados de llevar a cabo una vida productiva, debido a la incapacidad que te impone la enfermedad, específicamente con el picor y la intolerancia a los cambios en temperatura, estos pacientes no toleran estar fuera de un aire acondicionado por mucho rato. Claro, y en Puerto Rico, y en la zona tropical en que vivimos, pues eso es un serio problema. Un serio problema, sobre todo en esta época del año. Claro que sí, en verano. Doctor, hay tratamientos nuevos biológicos, en ese sentido, ¿qué oportunidad ofrecen y cómo se diferencian de los medicamentos que hay en el mercado? Los tratamientos biológicos atacan exactamente el problema de inmunidad que estos pacientes heredan. O sea, que la terapia va dirigida a donde se originan aquellas sustancias que ocasionan que se manifieste la enfermedad. En otras palabras, que si tú eres capaz de, con una inyección que actúa como una vacuna, para darte un ejemplo, bloquear aquellas proteínas que son las que atacan la piel y la inflaman. Y tú puedes lograr eso con estos medicamentos. Eso antes no se podía lograr. Los tratamientos anteriores eran tratamientos inespecíficos, parcialmente efectivos, en algunos casos con efectos secundarios serios. Y tú ahora, de momento, ofreces unas alternativas de terapia que pueden cambiar la vida del paciente con pocos efectos secundarios y con muy buenas posibilidades de control a largo plazo. Yo creo que esto está cambiando la vida de los pacientes. Esto es relativamente nuevo, ¿verdad?, en esta generación de medicamentos y de tratamientos. ¿Ofrecen la oportunidad de que en algún momento se pueda rescindir de la condición y se tenga que suspender el tratamiento? Yo creo que para los pacientes lo importante es cómo controlar su calidad de vida. Si tú, por ejemplo, comparas esta condición con diabetes, pues los pacientes diabéticos no se curan. Los pacientes de diabetes se tienen que inyectar. Si se dejan de manejar, se echan para atrás. Lo importante es que el paciente aprenda cómo evitar consecuencias posteriores que verdaderamente cambien el nivel de complejidad de su manejo. Y eso sí se puede lograr, sobre todo si aprendemos con estas modalidades nuevas de biológico a manejar los casos de moderados a severos en una etapa más temprana. Que verdaderamente el daño psicológico en los pacientes es grande porque contrario a otras enfermedades que pueden comenzar a los 30, 40 años, esto puede comenzarte a los 3 años de edad. Y tú tienes que pasar toda tu infancia donde sufres el impacto completo psicológico de la enfermedad. Que es algo que después es difícil reponerse uno de esos. Claro, y esa es la edad del desarrollo del ser humano. Claro. Y en la adolescencia. Interaccionan con sus amigos, sus amistades, sus chicas. Hacen mucha actividad deportiva, ¿verdad? Y eso tú no lo recuperas después, eso es la realidad. Y afecta, ¿verdad? Las relaciones sociales también. Eso es así. Pues muchísimas gracias, doctor. Nosotros vamos a continuar dialogando con algunos de sus colegas sobre esta condición y también sobre su tratamiento. Muchísimas gracias. Un placer de la ver con el partido con ustedes. Terminamos por lo menos con una nota esperanzadora de un nuevo tratamiento para estos pacientes. Muchas gracias y gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve con más. Este es su programa de Medicina y Salud Pública. Hoy hablando sobre dermatitis atópica. Este es su programa de Medicina y Salud Pública. Acompaña el doctor Rogelio Mercado, quien es vicepresidente de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico. Tiene práctica en la región oeste de Puerto Rico, donde atiende a muchos municipios y una población bien grande en esa región. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien. Gracias por la invitación. Y si usted acaba de sintonizar, hemos estado hablando sobre dermatitis atópica, una condición bastante prevalente en nuestra sociedad y que además puede manifestarse desde bien temprano en la vida, ¿verdad? Bien temprano, es correcto. Y surgir también tarde hasta en la tercera edad. Es correcto. Otro de sus colegas me comentó que tiene un paciente que después de los 80 años fue que surgió. Pero eso no es lo típico. No, lo usual es, ¿verdad? Desde temprana, desde las tempranas. Es lo usual. ¿Tan temprano como recién nacido? De meses. Sí. De meses. O de semanas de nacido. De semanas de nacido. Sí, usualmente, a veces bien pequeñito es difícil diferenciar entre dermatitis atópica, dermatitis seborreica o otras condiciones, pero por el historial familiar uno puede ir descifrando. Claro, porque hablamos también al principio, pero si no lo pudo escuchar la persona que esté ahora con nosotros, ¿cuáles son los factores? Por el historial familiar, ¿verdad? De dermatitis atópica. O sea, que hay un factor genético. Sí, o de otras condiciones alérgicas o atópicas como el asma, la rinitis alérgica. O sea, que una persona que sea asmática o tenga rinitis, que usualmente por alergia también, pudiese presentar. Sí. A veces es bien leve, pero le pudiera tener el riesgo. Y la dermatitis atópica puede desaparecer, así de golpe y por razón. Puede pasar, ¿verdad? Que se va en remisión y después al tiempo puede volver a exacerbarse. Pero no se cura. No se cura. Bueno, ¿verdad? Existen medicamentos para controlarlos con buenos resultados. Depende mucho también de la adherencia del paciente al tratamiento. Al tratamiento. Al tratamiento. Por ejemplo, en los casos leves, uno puede manejarlo con humectantes y jabones suaves. Pero el paciente tiene que ser bien consistente con el tratamiento. Y tiene que modificar su estilo de vida. Sí, es correcto, ¿verdad? Hay unas modificaciones. Por lo menos lo del baño. Agua templadita. Limpiadores o jabones suaves que no le resequen mucho la piel. Limitar los baños uno o dos veces al día. Y aplicarse el humectante rápido después que sale del baño. Y evitar, quizás, productos que tengan alcohol. Evitar los alcoholes, evitar las esponjas, frotarse con las toallas, porque eso le esfolia la piel. Eso no queremos eso. Queremos mantener la humectación natural de la piel. Y una persona con esa condición, y sobre todo los padres que tienen que manejar al niño, tendrán que tener cuidado incluso con cómo visten la cama, con la ropa que le ponen a ese niño. Exacto. Con la comida que ingiere. Por lo menos en cuanto a la ropa y la ropa de cama, se recomienda que sea algodón, colores claros o blancos, preferiblemente. Pero nada sintético. Preferiblemente. De material sintético. Por ejemplo, los poliésteres, lana, pues tienden a darle picole a estos pacientes. En cuanto a los alimentos, en edades tempranas, se ha visto que sí pudiera ser acervable, entre las nueces, huevos, fresas, son algunos, incluso los lácteos, son algunos alimentos. Después, según va creciendo, esas ales van desapareciendo. Pero pudieran incluso no desaparecer e ir agravándose. Pudieran, en otros casos, sí. Por el hecho de que provoca picazón y la persona tiende a rascarse. Al rascarse, pues entonces se pone la piel roja, se le puede abrir, se le puede infectar, que ahí se suben otras complicaciones. Y el tratamiento usual para este tipo de pacientes, doctor, ¿cuál es? Pues en casos, ¿verdad?, más leves, ¿verdad?, que son pocas áreas de superficie envueltas, o que mayormente presentan con resequedad, pero uno empieza con los humestantes. Diferentes líneas que se consiguen sin receta. Para manejar los síntomas de enrojecimiento, picor, se utilizan los esteroides tópicos. Y eso, pues, van de diferentes potencias, diferentes, ¿verdad?, marcas y nombres. Y se ajustan también a las severidades, también, ¿verdad?, lesiones que están bien enrojecidas o levantadas. Entonces, pues, se utilizan los esteroides más potentes, ¿verdad?, por cierto tiempo, después se van ajustando. Pero ahora en el mercado, en esta nueva etapa de desarrollo de medicamentos, hay también productos biológicos que van directamente a la raíz de la condición. Sí, ¿verdad?, hace varios años, pues, ya sale el mercado en nivel de interleuquina 4, dupilumab, y era sumamente efectivo, ¿verdad?, porque va a la molécula que ocasiona la condición, ¿verdad?, es inyectable, de nuevo, hay que tener una adherencia del paciente para ver los resultados, pero en casos de moderado a severo, que no han tenido respuesta a los tratamientos convencionales, es excelente. ¿Y tiene efectos secundarios? Los efectos secundarios que han descrito, mayormente son oculares, reseca el ojo, conjuntivitis, es lo que se ha descrito. Que comparado, quizás, con el no tenerlo disponible y no poder, quizás, controlar la condición, pues, ¿cuál para usted es el beneficio? Bueno, la conjuntivitis, pues, se puede prevenir o incluso tratar, ¿verdad?, se refiere a un estalmólogo, si es algo muy severo, se debe comenzar gotitas lubricantes durante este tratamiento. De por sí, el paciente atómico, pues, tiende a tener los ojos resecos también, que es un factor que le predispone. Sí, vimos recientemente en medios en Puerto Rico un caso bien dramático de un adolescente con dermatitis atópica que había pasado muchos años sin tratamiento, se estuvo enclaustrado en su hogar por mucho tiempo. Le pregunto, ¿cuál ha sido el caso más dramático, quizás, o el más prevalente que a usted le preocupe? Ahora yo tengo un paciente que su ocupación es el mantenimiento, que tiene exposición a muchos detergentes. A químicos. Sí, sí, y tiene la dermatitis bien severa, con medicamentos biológicos se ha mejorado bastante, pero como tiene esa exposición crónica, pues, no se ha resuelto del 100%. Que hay personas que incluso no tienen una oportunidad de cambiar de trabajo. Exacto. Porque lo aconsejable sería que cambien. Cambiar de trabajo, sí, pero no todos tienen esa facilidad. Y en el caso de los menores de edad, doctor, ¿cuál es el principal escollo al enfrentar la condición? ¿Y si un menor de edad puede desarrollar la condición a nivel crónico? Sí, a veces, ¿verdad? La limitación es que van a un médico primario y lo diagnostican mal. Le dicen que hongo, o sea, lo tratan de diferentes maneras y él se dilata el tiempo de diagnóstico de la dermatitis atópica. Porque cuando uno lo diagnostica a tiempo, pues, tiene mejor pronóstico el paciente. Qué bien, así que usted, padre, madre, abuelita, vecino, que vea a este menor de edad con los síntomas que el doctor va a describir a continuación, pues, es motivo para llevarlo a su médico primario y también al dermatólogo, que es el especialista. ¿Verdad? Los síntomas primarios, ¿verdad? La piel reseca, ¿verdad? Que le pasan el delito y se le pone como blanca. Eso ya es como un indicativo. ¿Verdad? La piel enrojecida, uno ve las escoriaciones, ¿verdad? Que las escoriaciones con la uña se llevan en la piel, en área anticubital, que es el área del antebrazo, el área del antebrazo, el área de la rodilla. ¿Qué es donde más picor tiende a dar? Porque ahí se suda, ¿no? Donde más es la flexura, ¿verdad? ¿Cómo se conoce esa área? En el área del cuello, en los bebés manifiesta la cara, que eso es menos raro, es más raro, perdón, verlo en adultos, pero en los bebés puede manifestar en el área de la cara. Otras más manifestaciones están en palmas y plantas, que le salen como unas ampollitas de agua. Esta es la manifestación queratosis pilari, que son como unos puntitos ásperos en los brazos, que eso es como también una manifestación temprana o leve de la dermatitis. O sea, que el consejo sería entonces ir directamente al dermatólogo. Al dermatólogo. Cuando son problemas de la piel. Sí, ¿verdad? Hay médicos primarios que tienen mucha experiencia también, pero no todos tienen la experiencia para llegar al diagnóstico temprano. ¿Usted se ha encontrado con casos de mal diagnóstico o que lleguen bien tarde a su oficina, precisamente porque no van al dermatólogo? Sí, sí, ¿verdad? Precisamente por eso. Hay otros, ¿verdad? Que la condición de por sí es bien severa y llegan severos, y no es que haya pasado mucho tiempo. En el caso de severidad, ¿tiene algo que ver con el grado de severidad que se manifestó esa condición en el familiar? Eh, pudiera, pudiera, ¿verdad? Como no es una condición multifactorial, ¿verdad? Que no es genética solamente, ¿verdad? Pues puede variar, pero a veces sí, ¿verdad? Si los papás estuvieron severos, pues el nene puede salir severo. O si ambos padres lo tienen, ¿verdad? Pues una alta posibilidad de que el hijo lo salga, salga así con la condición severa. Y hay otras comorbilidades, porque ya mencionó el asma, la rinitis, sobre todo alérgica. ¿Hay alguna otra condición que acompañe a estos pacientes? Hay otras condiciones, ¿verdad? Que son un poquito más raras, las alopecias areatas, que se han visto, ¿verdad? Escrito como una pasión por delmatia tópica, también. ¿Problemas en algún otro órgano que pueda provocar esto? Eh... ¿Se limita exclusivamente a manifestarse en la piel? O sea, por lo menos el delmatia tópica es la piel, correcto. Este, ¿verdad? Ya con las otras manifestaciones del asma y la genética, pues ya se envuelve en otros sistemas, pero otros diagnósticos. Claro, y en ese caso, pues el tratamiento tiene que ser holístico, ¿verdad? Tiene que ser acompañado, integrado a otros profesionales. Multidisciplinario, correcto. Multidisciplinario. Pues, doctor, ¿algún consejo para referir a pacientes que puedan tener estos síntomas? ¿Hay algún site donde puedan obtener más información? Bueno, en la Academia de Dermatología, tiene su página de internet, AAD.org, que, ¿verdad? Tiene información en español y en inglés, ¿verdad? En el idioma que quieran. Claro que sí. Todo eso que hemos mencionado sobre el cuidado de la piel, pues ellos ponen videítos, hay panfletos para el paciente. Muy bien, y también pueden compartir este programa, donde hay información valiosa sobre esta condición y cómo tratarla, y compartirlo, sobre todo compartirlo con personas que puedan hacer uso de la información. Así que muchísimas gracias, doctor, por acompañarme. Nosotros vamos a una pausa, pero empezamos con otro colega suyo para continuar hablando sobre la dermatitis atópica, hoy en esta edición especial de su revista de Medicina y Salud Pública. Y en esta ocasión me acompaña la doctora Enneida de la Tierra. La doctora Dermatóloga también, y vamos un poco a redondear lo que es el tratamiento para estos pacientes con dermatitis atópica. Gracias por acompañarnos, doctora. Gracias por la invitación. Pues vamos a comenzar sobre desde el tratamiento más leve hasta el más reciente. Pues el tratamiento básico, lo de la dermatitis atópica, es el cuidado de la piel. Y es algo que tomamos tiempo explicando al paciente, le damos hojas con información, porque sabemos que muchas veces cuando el paciente viene y recibe tanta información de parte de nosotros, que nos gusta tener lo más importante por escrito, que es el cuidado de la piel, para que por lo menos eso el paciente pueda en su casa sentarse, leerlo, analizarlo, y en una próxima visita pues traer más preguntas. ¿Cuál es el tratamiento básico? La humectación y el cuidado de la piel. ¿Qué significa? Lo que hacemos todos los días para cuidar nuestra piel. Me gusta decirle al paciente, lo más importante no es la receta que te va a llevar a la farmacia, lo más importante es lo que estamos haciendo a diario. ¿Qué estamos usando para humectar la piel? ¿Con qué jabones nos estamos bañando? ¿Qué estamos evitando? Que sabemos que son alergenos comunes para activar nuestra piel. ¿Qué utilizamos? Hablamos hasta de cómo lavar la ropa, porque hasta los mismos perfumes que se utilizan y estos productos que tienen mucho olor para lavar la ropa, puede afectar a los pacientes de dermatitis atópica. Es un gran reto ahora porque hay tanto bombardeo de productos químicos, de preservativos, de productos que ya sabemos que provocan daño para la piel y están en los productos cosméticos que usamos a diario. Correcto. Por eso el paciente de dermatitis atópica tiene que ser muy cuidadoso. Y yo siempre le digo al paciente, si usted se aplica a algo y le da picor, no insista, no lo aplique de nuevo, ese producto no es para usted. Y por eso hay mucha variedad de productos recomendados por dermatólogos y le decimos siempre a los pacientes que cuando vayan a la farmacia busquen productos que dicen o aprobados por la National Eczema Association, que es la Asociación Nacional de Eczema, o que digan recomendados por dermatólogos, pues son productos que ya están probados. No quiere decir, y no es para desalentar a los pacientes, que necesariamente ese producto no le vaya a causar porque si hemos tenido los pacientes que en ciertas ocasiones también esos productos bien recomendados le han causado irritación en su piel. Y sobre utilizar productos orgánicos o naturales, ¿se ha comprobado que pueden ser beneficiosos? Se ha comprobado, se puede encontrar que es beneficioso, pero igualmente, si tienen un poquito más de preservativo o un poquito más de perfume para ayudar con el olor del producto, pues ya automáticamente eso puede ser un desencadenante para activar la dermatitis. Así que siempre somos bien cuidadosos en los pacientes con dermatitis atópica, prueben sus productos antes de aplicarlos en todo el cuerpo, porque hasta lo que dice que es lo más natural, que es para bebés, que es perfecto, puede un paciente de dermatitis atópica activar. Sí, en casos de niños, ¿se ha visto más casos de dermatitis de este tipo por el hecho de que se utilizan tantos químicos, los pañales desechables con químicos, toda la ropa con químicos? Pues la realidad es que la dermatitis atópica es una condición que vemos desde la niñez empezar a desarrollarse. Tenemos el porciento de los pacientes que lo tienen en la niñez mientras se van exponiendo a toda esta... ¿verdad? Cuando uno es bebé, uno tiene que exponer a todo este mundo nuevo que está alrededor, a todos estos alergenos, y usualmente, mientras van entrando en la adolescencia, adultez, en la mayoría de los casos, la dermatitis va controlándose. Pero sí están los pacientes que continúan con dermatitis a través de su vida. Hay un estudio reciente que demostró que si en las primeras 32 semanas de vida de un neonato, de un bebé, que son en los primeros 8 meses, hay una humectación adecuada, con emolientes adecuados, se puede disminuir el riesgo de desarrollar dermatitis atópica. Así que por eso es tan importante el cuidado de la piel desde que el bebé nace, pero con los humectantes adecuados, con los emolientes adecuados, porque es fascinante tener un bebé y uno ponerle un montón de cremas con perfume y olor para que huelan ricos, y eso mismo puede ser lo desencadenante para que el bebé desarrolle dermatitis atópica. Eso es bien importante porque hay un bombardeo de muchos productos allá afuera para niños, para bebés, y hay que tener mucho cuidado. Pero ciertamente habrá quien desarrolle la condición, incluso se torne más severa. Más severa. Ya cuando un niño vemos que a pesar del cuidado de la piel, sigue desarrollando, igualmente un adolescente, un adulto, sigue desarrollando los episodios, pues tenemos que entrar a lo que se llaman los esteroides tópicos, que es la primera línea de tratamiento. ¿Qué pasa con los esteroides tópicos? Como siempre son medicamentos, así que siempre tenemos que orientar bien al paciente de cómo usarlos. Tenemos el error de que a veces se usan demasiado los esteroides tópicos y sí se pueden desarrollar algunos efectos secundarios, como que la piel se ponga más fina. Especialmente en adolescentes tenemos el desarrollo de estrías, como están en ese proceso de crecimiento, que usan demasiado esteroides tópicos, entonces empiezan a desarrollar estrías. Así que es bien importante que el paciente sepa cómo usar esos medicamentos. Son muy buenos, son muy efectivos en tratar la condición, pero al tener esos efectos secundarios, el paciente tiene que saber que lo vamos a utilizar en la piel que esté afectada, no es como una crema. Nunca un esteroide ni el medicamento recetado va a sustituir la importancia del humectante. El esteroide tópico viene a utilizarse solo donde están las lesiones activas, que por decirle a un niño o a un adolescente, usualmente son en las áreas donde hay contacto con la piel, en las áreas donde hay flexuras, detrás de la rodilla, aquí en los bracitos, en el cuello. A diferencia, que es bien importante, a veces los pacientes tienen la duda de cómo el médico sabe reconocer, una condición de psoriasis se manifiesta diferente. Usualmente es en los codos, las placas son más grandes, son rojas, la dermatitis atópica se ve más violácea y a veces el paciente preguntará, ¿hay que hacer biose? Pues realmente la dermatitis atópica es un diagnóstico clínico, donde solo el dermatólogo con su experiencia, nada más ver al paciente y ver toda su presentación, va a determinar esa condición versus otras condiciones. El tratamiento inicial en esta etapa es tratar los síntomas. Los síntomas, que es el picor, lo que lleva a desarrollar que el paciente se lastime la piel y las lesiones más grandes es que empiece el picor y es difícil decirle a un paciente a dermatitis atópica, aunque se lo vamos a decir, porque el paciente sí se tiene que hacer consciente de su condición, pero lamentablemente la condición va a dar picor. Así que tenemos que llevar al paciente a que va a haber picor, ok, pues vamos a utilizar la crema, podemos utilizar antihistamínicos para ayudar con el picor, y el cuidado de la piel va a ser bien importante, pero sí, el que la lesión se vaya desarrollando cada vez más va a determinar el cuánto el paciente se rasque, por eso siempre lo vamos a estimular a que no se rasque tanto. Claro, todo esto va dirigido hacia los síntomas, esa manifestación, pero hacia la condición como tal, su raíz, su origen. ¿Hay nuevos tratamientos? Hay nuevos tratamientos, porque todo va en cierta manera en cómo la piel, sabemos que la piel de los pacientes de dermatitis atópica es completamente diferente. La barrera de nuestra piel en los pacientes de dermatitis atópica está afectada, por eso es tan importante la humectación como ya lo mencionamos y al estar esa barrera afectada hay mucha inflamación, la inflamación es lo que lleva al picor, así que por eso la primera terapia, como ya mencionamos, son los esteroides tópicos, ya hay otras cremas más específicas, ¿verdad?, que trabajan también con la inflamación, que no tienen también los efectos secundarios de los esteroides tópicos que también se pueden utilizar, y ya más en los pacientes más moderados a severos, pues hay ya disponibles unos medicamentos que son inyectables, que pueden ayudar también con esa cascada de inflamación. Que son biológicos. Que se consideran unos biológicos. Y cuando hablamos de biológicos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que son medicamentos que están formulados, ¿verdad?, para atacar específicamente unas áreas de la inflamación, son euterloquina o son unas moléculas específicas, ¿verdad?, que están en nuestro cuerpo, que se han identificado, que son importantes para que esa inflamación de ser una gotita se convierta en un chorro, esos que dan la señal, pues ahí es donde se bloquea, lo que buscamos es bloquear esa cascada de inflamación para que la condición pueda disminuir en severidad. O sea, que significa que eso directamente va a afectar la manifestación de esos síntomas. Correctamente, porque si se puede bloquear las causas de lo que empieza la inflamación, pues automáticamente la condición poco a poco va a ir calmándose, no quiere decir que va a estar calmada por completo, porque sabemos que es una condición que además de la genética tiene que ver con nuestro medio ambiente y cuando el medio ambiente se afecta, la piel también se va a afectar, pero como está bloqueada esa cascada, pues no va a ser tan tan intensidad como si el paciente no estuviera en tratamiento. En su clínica, en su práctica, ¿usted cómo ha visto la transformación en sus pacientes con el uso de estos biológicos? De estos tipos de medicamentos. Pues la verdad es que los pacientes nada más con empezar a sentir esa disminución en picor, ellos son felices. La verdad es que es una condición que es crónica, dura mucho tiempo. Los pacientes cuando decidimos entrar a estos medicamentos es porque ya han tenido, un historial bien largo y están bien severos, pero todo empieza con disminuir el picor. Cuando el paciente, aunque no vemos ese aclaramiento completo de la piel en esas primeras semanas, es bien progresivo, nada más el hecho de que el paciente empieza a disminuir su picor, que es lo que puede llegar a desesperante, el que no lo deja dormir. Y el que le puede también provocar más irritación en la piel. Pues entonces ya nada más eso, los pacientes empiezan a sentirse mejor. Y de ahí, pues la piel automáticamente, el paciente se deja de rascar, se empieza a disminuir la inflamación, pues el paciente a las semanas, meses del tratamiento, pues va a mostrar mucha mejoría. Pues esas son buenas noticias para los pacientes que están en esa etapa de moderado a severo con dermatitis atópica. Así que usted pregunte a su dermatólogo, evalúese, ¿verdad? Y siga los consejos del especialista. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos y por su explicación. Así que la estaremos invitando en lo sucesivo para nuestro programa. Muchísimas gracias. Y a ustedes también, por su sintonía, recuerden darle share, compartir esta información con cualquier persona que lo pueda necesitar. Y síganos en las redes sociales como arroba revista MSP y también nuestro podcast en SoundCloud y las otras plataformas. Hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!